¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de la Uriel. ¡Yo! Hace bastante calor, así que si estamos un poquito más imbéciles de lo normal, es por eso. Es por eso. Él es el fangor, el codueño del canal. Estamos en Mapachando. Estamos jugando al Pentiment. El Pentiment es un juego que es básicamente rollo aventura gráfica medieval, con movidas, donde una señora, todo lo desagradable que se puede ser, es desagradable, e incluso cuando el juego te da opción de que no sea desagradable, es desagradable. Y va de hacer enemigos, y el estilo artístico es muy chulo, y se han documentado mucho y quieren que se note. Y una aventura gráfica es un videojuego que consiste en que vas tomando distintas elecciones que el juego te propone. Una elección es la posibilidad de decidir entre varias opciones. Una opción... Cuando quieras paramos. No, yo te estaba esperando que tú pararas. ¡Claro, claro, claro! Por cierto, en el momento de subir este video, en el momento de subirlo, quedan dos, tres días... Dos. Dos días al Verkami del Diccionario de Fantasía. ¡Yes! Corred. Tenemos una fiesta montada en YouTube también, así que ya estáis en YouTube. Podéis venir a la fiesta para despedir las últimas horitas del Verkami. Pero no en este canal. No en este canal, en otro canal. Sí, sí, en otro canal distinto. Sí, sí, sí. Espero que... Ahora. ¡Prima! Échame una mano, prima. Bueno... Ya habíamos hecho la escena de la noche... No. ¿Qué había pasado? Nos dijeron, te damos diez horas para encontrar al presidente. Y entonces luego dijeron, bueno, han pasado dos horas, ¿lo has encontrado ya? No, pues te matamos. Y fue como, perdóname, has dicho diez horas para encontrar al presidente. Bueno, vale, venga, tienes quince horas. O hasta que el niño asome, lo primero que pase. Porque había un niño involucrado. Y en cuanto se para ese niño, pues se acabó nuestro tiempo. Así que más vale que la señora empuje para adentro. Tenemos un objetivo. Pues espero. A ver, podemos investigar aquí, donde estamos, en el molino. Ahí están los sospechosos. Los sospechosos son, estamos buscando quién mató a Otto. Sí. Entonces, el juego nos penaliza por investigar. Es verdad. Porque si investigamos, se pierde tiempo. Y si se pierde tiempo y no lo utilizamos sabiamente, luego llegaremos al final y será como en plan de, ¿cuáles son tus pruebas de que el que mató a Otto fue el panadero? Y nosotros diremos, bueno, verás, es que no tengo pruebas de eso, tengo pruebas de que Otto... Y nos mandarán a la puta mierda. Entonces, si sospechamos del molinero, tenemos que ir a investigar al molinero. Si sospechamos de que fue alguien del pueblo, tenemos que ir a la iglesia a ver si escuchamos las confesiones. Y si sospechamos que fue la señora de la mano dorada, tenemos que ir a la mano dorada. Monasterio no es una opción. No sospechamos de nadie al monasterio. No, aparentemente no, porque el abad tiene cuarta. Tenemos la iglesia pequeña. Que sospechábamos del borde o del mini abad. No sé qué es, un cura. No, es que la gente del pueblo va a confesarse ahí. Y lo que vamos a hacer es escuchar las confesiones. Europa. Guau. Esto es nuevo. Sí. Y Tassin está, sí. Está en Europa. Sí, sí. Por un momento pensaba que Tassin estaba donde más o menos está Ucrania, pero no. No es un mapa continuado. Son dos mapas separados. Sí, tenemos ahí Nuremberg. La ciudad. A ver, el monasterio no. Y en Tassin tenemos el... Me había olvidado que era nuestra señora del laberinto. ¿Tendrá algo que ver con nuestra cabeza? No creo. Vale. A ver, a mí el molinero me cae mal. Sí. Pero con la conversación con la posadera, a mí ninguno de los dos me parece el culpable. Me parecen un par de hijos de puta. Pero ninguno de los dos me sonó culpable, pero esto podría ser como está escrito. A ver, el tema es, la posadera no es seguro y certificado, porque la posadera no estaba al principio, o sea, en el primer caso. Y está claro que es la misma persona la que está detrás de estas movidas y estos asesinatos y estas mierdas. Desde un punto de vista de que estamos jugando este juego, sí. No, no desde el punto de vista de que estamos jugando este juego. Desde el punto de vista de que somos Andrea y hemos recibido notas escritas por la misma caligrafía en los dos casos. ¿Había un papel en el molinero, en el enoto que también? No, un papel en el enoto no, pero había un papel que cuando llegamos decía te vas a arrepentir de haber vuelto. Y, bueno, no sé, te vas a arrepentir de haber vuelto y actos seguidos te matan a tu mejor amigo, pues patatas. Esto suena a guión no realismo, pero me parece bien. No podemos asumirlo, es verdad que no está demostrado, es toda una hipótesis, habla tú. Si no, 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 pero propon tú. Yo estaba diciendo que tras la conversación con el molinero y la posadera, a mí ninguno de los dos me parecen culpables. El tema está en que no hay nadie que yo vea... Es que esto va a ser la ratonera, esto va a ser al final plan... ¡Ja, tuis! No te veías venir que este era el asesino porque tenía una cosa oculta que no te viste venir. El tema está en que ahora mismo hemos tenido la conversación con la posadera, así que... O sea, una cena en la posada, así que esto ya es un punto de investigación que hemos usado. Así que claramente no conseguiremos todos los puntos de nada, porque hay que usarlos todos para tener el palo y el... No sé. A mí el molinero me cae mal, así que si lo matan no voy a llorar. Así que podríamos investigarle a él y acusarle a él y a ver si lo matan. Yo en la posada no seguiría. No, yo en la posada no. ¿Molino o la iglesia? O sea, yo voto por el molino porque sinceramente el juego no me da indicios de nada. Vale, pues vamos al molino. ¿Tú qué opiniones tienes? Aparte de... Yo opino que en la posadera no es y opino que si vamos a escuchar las confesiones, pues igual nos darán alguna información de algo que nos abrirá alguna otra pista. Pero ni siquiera sé si vamos a poder escuchar todas las confesiones o cómo de fácil vas a escuchar las confesiones o si va a haber un minijuego de sigilo o qué. Entonces... Acerquémonos y miremos, porque normalmente te dan la opción de hacer o no hacer. Es la primera vez que entramos, si no recuerdo mal, así que todo esto que sacamos. Sí, es verdad, pues que hombre, esta mujer es alérgica a las iglesias. ¡Disfrutando de la hoguera, Andrés! Señora, no estamos... Dale, está mayor. Hasta el asesinato supongo que sí. No tanto como tú, colega. Parece que solo suceden cuando andas cerca. Sí, no ha habido muertos desde que me fui. Bueno. Para, en fin. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿No oyó los gritos ayer por la noche y esas cosas? He venido a presentar mis respetos al hermano Piero. O sea, esta es la primera conversación que estamos teniendo con ella desde que volvimos. Está abriendo el árbol de diálogo como si no hubiéramos hablado con ella desde el salto temporal. Yo sé que la vimos en algún momento en la plaza. ¿No llegamos a tener diálogo? Hablamos con ella en la plaza. Ah, pues eso. Por eso digo. Entonces me he perdido. Que pese a que ya hemos hablado con ella, nos está volviendo a abrir el árbol de diálogo como si no hubiéramos hablado con ella nunca, post el salto temporal. Bueno. ¿Qué le digo? He venido a presentar mis respetos al hermano Piero, porque el tema de speedrun de hacer enemigos no. Me gusta mucho la decoración de la iglesia. ¿Para qué? No te voy a ir. Está muerta. Mira el demonio... El demonio de Cíclope me hace gracia. Es verdad. ¿Está en blanco? ¿Qué respuesta más rara de alguien que le ha hecho un altar a su difunto marido? Ok. No creo que me oiga, idiota. Lo he hecho para mí. Pues eso, señora, pues eso. Sí. Si los muertos se van, quedamos los vivos. Sí. No pienso pasarme los años que me quedan en esta tierra llorando en su tumba. Trabaja para el padre Tomás. Cambiamos el tema. ¡Adiós! ¡Adiós! Más bien, soy su esclava. De limpio la condenada iglesia y cuido de su casa a cambio de un techo. Perdí mi casa en la época en la que asesinaron al varón. No sé si te suena el tema. Bastante jarto, señora. Desgraciado, el abad me la quitó. Así que ahora dependo de la caridad de la iglesia. Detesto a la iglesia casi tanto como al monasterio. Ojalá existiera el infierno para poder mandar allí unos cuantos entorrones. ¿Es anturrones? ¿Suena de anturrones? ¿Qué gijones? Comprendo. No, no lo entiendes. ¡No puedes! ¡No hay algo! ¿Sabe algo sobre el asesinato de Otto? Ya me he olvidado el tema. No. Debería. ¿Tú qué te importa? Señora, que le podríamos haber acusado de asesinato y la hubieran colgado. Es verdad. Teníamos el palo roto. Que está viva gracias a nosotros. No nos lo agradezca. No nos lo agradezca. No nos lo agradezca. Solo una pregunta. Nunca se sabe quién podría haber visto o oído algo. Pues yo no he visto ni oído nada. ¿Algo más? No. Un besico. Pues vale. No nos recuerda con cariño. Bueno. Se hizo lo que se pudo. Uy, ¿esto? Pues es nuestra cabeza. Joder, que me he pintado. O sea, que sí tenía algo que ver con nuestra cabeza. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Este debe ser el laberinto que da nombre a la iglesia. Interesante. ¿Debe ser? Pues sí. Sí, sí debe ser... Debe ser alguna cosa que sale en algún libro medieval o alguna movida. Madre Tomás. Ay, Andrés. ¿Lo que te has encontrado al volver? Ya ve, señor. Esto es horroroso. Una movida. Sí, los son los 10 magos los de atrás. Es verdad. Jamás debí permitir a Klaus que publicara los 12 artículos. Porque no te ha permitido nada a nadie. Eso es lo que pasa cuando la gente corriente se altera al leer tonterías. Bueno, porque el problema, lo de no tener comida, no tener techo, perder tu casa si se muere tu marido, todo ese tipo de movidas, eso no les hubiera afectado. El problema es leer. El problema es leer. El problema son los videojuegos. Eh... ¿Tonterías eso piensa de los 12 artículos? Mira cómo sonría. He hablado demasiado rápido. Por supuesto que los fundamentos de los 12 artículos tienen su mérito. También lo tienen las ideas de Martin Lutero. Pero no voy a recomendarles a los campesinos que lo lean. Ajá. O sea que tengan ideas. Claro. Estos panfletos. Estos libros consiguen enfurecer a la gente. Pues igual... La hermana Amalí y yo hemos visto lo que ocurre cuando las buenas personas se unen a una turba. La hermana Amalí es la Zeta que está flipando fuerte y cavando su propio tubo. Es verdad que las turbas no suelen ser muy buenas en general, pero a veces... Si la gente tiene para comer, y la gente tiene para vivir, y la gente tiene para tomarse unas cervecitas con los amigos, o irse a leer un libro, o irse al fútbol de vez en cuando, o irse de vacaciones ocasionalmente a algún sitio... La gente no se les unen a una turba, porque está demasiado ocupada pensando si en las vajillas hay que repararlo. Demasiado ocupada. La culpa es del capitalismo. Hay que saber a quién está así. ¿A quién está así? Por suerte, no. Fue mucho antes. Antes de llegar a Tassin, yo era sacerdote en un pueblo cercano a un convento benedictino. Benedictino. El pueblo estaba lleno de buena gente. Qué guay. Se saludaban al pasar. Sí, sí. Pero la buena gente entró en pánico por culpa de un vecino con estudios, el médico del pueblo. ¿Qué les dijo? ¿Que las enfermedades se transmiten por el aliento? ¿Cómo...? Había leído el Maleus Maleficarum. Bueno, sí, ahí entiendo que entró... Le había metido ideas en la cabeza. Entiendo que todo mal. El martillo de las brujas. Un tratado sobre brujería publicado en Espira en 1486. Los teólogos de la Universidad de Colonia... ¿Colonia? Colonia. Tachaban el libro de poco ético... Joder. Y en clara oposición a la doctrina católica. A pesar de esto, el libro ha gozado de una gran popularidad. Este era el libro que te enseñaba cómo juzgar y quemar... Era el libro de estoy tremendamente polla herido porque esta señora que me gusta barra me pone no me ajunta o lo que sea. Y entonces voy a polla heridar fuerte diciendo que cualquier cosa que haga una mujer es que es una bruja. Porque así no importa qué mujer te polla heride, vas a poder juzgarla por bruja. Da igual lo que haga. Es muy alta, bruja. Es muy bajita, bruja. Tiene una estatura intermedia, bruja. Es como, vale, buena suerte. Incels, the book. Hostia. Incels, desde 1486. El manual de caza de brujas, el autor fue expulsado de Innsbruck con un palo en el culo, ¿no? Ay. Sí, aunque a la noticia no había llegado nuestro médico. Bueno. Pero ese libro se usó mucho. Bueno. No es lo que debería. Bueno. Algo que el autor del libro y el médico compartían era el desprecio y el odio hacia las mujeres. ¿De que sí? Ah, que sí. Igual el problema era ese, no que leyera. ¡Se me ocurre! Déjale, déjale, déjale. Está el hombre haciendo sus conclusiones, esa correlación implica causalidad, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esa es cara de... Me estoy dando cuenta ahora mientras voy hablando que igual he dicho una tontería? O sea, esa cara podría ser eso, pero veremos si es. Podría ser. En el convento, el médico vio una que las de brujas. Claro. En la hermana Amélie no había una mística, sino una mujer poseída por espíritus malignos, hablando blasfemias. A ver, yo entiendo que la hermana Amélie tiene sus cosas, ¿eh? Pero... Dale. Pero seguramente el magistrado local no se lo creyó. Depende de las ganas que le tuviera el magistrado a la hermana Amélie. La meme de Star Wars. Pero el magistrado local no se lo creyó, ¿verdad? ¿Verdad? No, pero no importaba. El médico agravó los temores de sus vecinos. Porque todos ellos tenían cierto odio por las mujeres. Pero... No importaba lo que hiciesen ni lo que dijera. No sirvió de nada. Bueno, no la colgaron porque está metida en una habitación cavándose su propia tumba, que es significativamente mejor que que la cuelguen. No atenderían a razones. Ni siquiera escuchaban las escrituras. Ahora sí es importante leer. En la oscuridad de la noche, se reunieron en el convento y le prendieron fuego. La hermana Amélie tuvo la suerte de salir con vida. Angelita. Esta es la primera que oigo, en plan, bruja, bruja, quememos la iglesia. Igual ocurría, pero esta es la primera vez que la oigo. Y va a ser lo que pasa que como la iglesia no dijo, ¡Sí, es una bruja, matémosla! Sino que dijo, no hombre, no, no es una bruja. Pues dijeron, pues la iglesia. Las otras monjas no tuvieron tanta suerte. Tremendo, tío. Éxito. Guionista, podrías haber dicho que escaparan todas. Bueno, pero así es más dramático. Ya. Así que soy muy consciente de lo que puede ocurrir cuando se forma una turba. Debí haber imaginado que volvería a suceder. La turba de el pueblo este del que usted me habla, y era en plan de, ¡Ay, una señora, no da miedo, matemos a la señora! La turba de este pueblo es, no podemos literalmente comer. No podemos literalmente vivir. Se nos mueren todas las alubias. Está el armario de las alubias, tan lleno de alubias, que si metemos una sola alubia más, nos detiene sanidad. O sea, por favor. Hay diferencias entre una turba de gente movida por el miedo y el odio y una turba de gente movida porque literalmente no pueden comer. Un poco, sí. ¿Por qué no tenés la culpa? Tú no. El amado tiene la culpa. Es que no es tan difícil. Señor, su pene no es el centro del mundo. Hostia, ya. Usted no es el protagonista de esta historia. Ni de este musical. Andrea tampoco es el protagonista de este musical. Mira que se esfuerza. Que no se culpe por esto. ¿Por qué no? Gran parte de la responsabilidad es mía. Chisosito. Mira cómo hago que todo gire a mi alrededor. Mica, tírale una naranja para que le orbite. Creía que la muerte de otro habría impactado a los granjeros tanto como para abandonar su causa. ¡Su causa es comer! ¡Te la has cargado tú, desgraciado! ¡Su causa es comer! Si su causa es comer, la pueden abandonar un máximo de, ¿qué? 24 horas, porque luego van a tener que comer. Es que no... O sea... Creo que eran 7 días y 2 sin agua o algo por el estilo. Pero el tema es como... Ah, es que creía que si, viendo al campesino que luchaba por sus derechos, que le cayeron a la piedra encima en claro asesinato, eso iba a tranquilizar a la gente. ¡Claro! La gente diría, ah, yo necesitaba comer. Pero ahora que veo que Otto ha pasado de ser tridimensional a bidimensional, mis ganas de comer han disminuido significativamente, con lo cual no comería más. No, la lógica era sólida, eso es verdad. O sea, diría que es un plan muy tonto, pero es usted muy tonto, así que igual es el asesino. Dale, 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 Macarena. Pero eso lo había dado a su fuego. ¿Eh? Haga lo que pueda para pacificar a los campesinos, yo seguiré buscando el responsable de la muerte de Otto. Porque es lo más políticamente correcto que se puede decir, pero lo correcto, correcto de verdad es, esto no debería haber pasado, que la madre debería haber sabido que jugaba con fuego. Sí, y todo irá bien padre, tenga fe, es un recemos por las víctimas, que es una gilbollez bastante gorda. ¡Oremos! ¡Oremos! A ver, ¿qué hacemos? ¿Somos políticamente correctos o somos sinceros? Tú eres, Andrea. Haga lo que pueda para pacificar a los campesinos. Eh, Suárez, pero temo que las cosas escapen a mi control. Bueno, y a mí que me explica, soy un artista, he llegado aquí de puta casualidad, es que por favor, señor, ponga de su parte. Bueno, la última vez que puso en su parte le quemaron la iglesia, yo no, igual debería estarse calladico. Supongo que no vale la pena preocuparse por cosas que ya han pasado. No, porque ya... ¿De qué cosas estamos hablando? No, literalmente no te puedes preocupar por cosas que ya han pasado. Puedes sufrir o puedes superarlo, pero preocuparte no, porque para preocuparte es el futuro. Te preocupas. Ah, no sabía, nunca me había quedado... Bueno, el tema está en que ahora mismo está usted hablando del incendio de la iglesia en la que murieron todas sus monjas, o del asesinato de otros, que también es una preocupación que tengo por el futuro, o de qué dice que no nos vale la pena preocupar. Tú quieres que te lo explique, tú quieres que te lo explique. Tengo que guiar a la gente del pueblo lo mejor que pueda según las circunstancias y rezar para que todo salga bien. De hecho, debo ir a escuchar las confesiones de los lugareños. Me duele decir esto, pero con los soldados en camino, esta podría ser la última confusión que algunos de ellos tendrán. Tengo que dar prioridad a los lugareños, por supuesto, pero te reúne un hueco si esperas unas horas. Estoy yo para confesarme. No tienes por qué, claro, pero no me sentiría bien si no te lo ofreciera. ¿Dónde está el confesatorio? ¿Cómo se llama? No sé si había confesatorios. Confesionarios. No sé si había confesionarios en esta época igual. Simplemente llegabas ahí y te ponías una silla de cocina al lado del cura y le decías ¡Padre! ¿Qué he pensado en follar? Y el otro te decía ¡Otra vez! Y tú, pues no sé, padre, es algo normal que se hace de vez en cuando, ¿sabes? No sé, relaje un poco. Confesionario y se parece mucho a concesionario. De coches. Entonces, ¿gastamos aquí nuestro tiempo o nos piramos? Porque es esto. O sea, esta es la elección ahora mismo. A ver, si vamos al molinero... Más información tendremos. ...con la idea de acusar al molinero. Y si venimos aquí, es en plan de a ver si nos dan una pista que nos permita investigar otra cosa. Sí. Investigar otra cosa, ¿a poco vamos a poder investigar? Porque creo que el niño debe estar ya, que le debe quedar un pie dentro nada más. O sea, que... Venga, vamos ahora mismo no, padre, pero muchas gracias y nos vamos al molinero. Por supuesto. Venga, un besico. Quiero un botón de corras. Adiós, Macarena. No, Tilia. Al molino. El molino está para arriba. Sí, ¿no? Agredir a gente. Aquí. Bueno, nosotros no agredimos, nosotros acusamos que agredan otros. ¿Esta era la mujer del molinero o otra cosa? Era la mujer del molinero. Bueno. Pero habla con ella. Oye, pues señora, la vamos a dejar viuda, estará contenta, ¿no? Sí, de nada, no nos lo agradezca. Buenos días, señora Mujer. Es verdad, señora Mujer. Buenos días, maestra madre. Mi marido me ha dicho que había llegado. Es la primera conversación que tenemos con ella en el pueblo, pese a que la saludamos en la hoguera. Nos alegramos mucho de que le esté yendo tan bien, ¿eh? Gracias, veo que al molino le va bien. El molino está salísimo. O sea, la otra opción es ser un presuntuoso o ser un faltón de cojones con una pobre señora que no se ha hecho nada. Gracias, veo que al molino le va bien. ¿Qué nos dijo hace siete años? Sí, igual no quería ligar con nosotros. Yo que sé, Andrea tiene sus momentos. Lenhard trabaja sin parar para mantenerlo en un buen estado. Sí, y sangra a los campesinos también. Sí. Está muy orgulloso de ser un estafador de miel. Es único en estos lados. Está inspirado en los diseños que se usan en el norte. Bien, bien por él, señora. Bien por él. Estoy fascinada. Así que también es muy rentable. Y eso es importante para Lenhard. Ya, sí. ¿Quién es este joven? Ay, pobre Casper, que está ahí de convidado de piedra. Eh, Casper. Es mi aprendiz. ¡Hola, señora! Anda, tienes que conocer a mi Paula. Le encantaría conocer a alguien de su... Que hubiera Deat ahí. Que se dedica al arte. Sí, hombre, para restregárselo. Pero que no se entere la enjera. Es verdad que el hijo de esta era el que pintaba en el... No para restregárselo. En el puente. Pero sí se lo va a restregar un poquito. Seguro que podemos solucionar eso. Un poco. Sería maravillosa, maestra Mález. Gracias a los dos. No hay de qué él se... También teníamos todo el rollo del acueducto y tal. En el acueducto estaba el fantasma. Que el niño se dedica a pintar en el acueducto. O sea, que igual el niño nos cuenta algo. Sí, si recordamos qué niño era. ¿El hijo de estos? Sí, pero yo no los reconozco. Pero, hombre. ¡Ay! Ahora tengo que volver al trabajo, maestra Mález. Hasta luego. ¿Qué trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Tu trabajo es coser un manguito? Estabas cosiendo un manguito en la puerta de tu casa. ¿Puedes coser el manguito luego? O coser mientras habla. Bueno, déjalo. No se puede coser mientras habla. Igual que no se puede hacer punto mientras hablas. Igual que no se puede hacer absolutamente nada mientras hablas. Nadie lo sabe hacer esto. Hasta entonces. ¿Puedo entrar? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Es ese niño? Sí, sí. ¡Ay, polvareda! Polvorón. Polvorón sigue vivo. Siete años. ¡Hombre, polvorón. Es un superviviente. Polvorón. Está estupendo. Te veo fantástico. ¡Ay, qué bonito que eres, polvorón! Por favor. ¡Ay, qué bonito! Seguro que es de la misma edad. Bueno, igual ha pegado un estirón de la hostia. Ha pegado un estirón. Este es el típico niño que te lo encuentras un día y es como... Hola, ¿qué tal? Y tú, hola, muy bien. Y al día sientes como buenos. Y tú, me cago en mi puta vida. Hola, maestro, madre. Me cago en mi puta vida. ¿Tú hiciste eso alguna vez en tu vida? ¿Le hiciste eso a algún vecino? Yo no. Yo nunca cambié la voz, con lo cual yo nunca he asustado a una vieja. Pero tú algún día saliste a la calle y te saludó, yo qué sé, un amigo de tus padres en plan de ¡Hombre, qué tal, cuánto tiempo! Y le hablaste y se cagó encima. ¡Seguro! Le he dado sin querer. Le he presentado a Casper, y este es Casper, por cierto. ¡Hola! Hola, ¿trabajas con el maestro Mahler? ¿Has hecho obras de arte de verdad? ¡Directo al gran edad! Pues eso creo. Tu voz es muy profunda, no como la mía. Polvorón, qué bonito eres. He hecho varios bocetos de Tassin desde que hemos llegado. Yo tardé años de práctica hasta crear lo que creía que era una obra de arte de verdad. Lo de que salga del corazón no te come. ¡Dale, sí, hombre, sí! No llega ahora que salga del corazón de un artista, es de verdad, Pablo. ¡Dale, hombre, sí! ¡Cagues! No se necesitan pinturas caras ni lienzos para ser un artista. Es verdad, no hace falta comprarse una cinti, ni ir con plumilla carísima, ni nada por el estilo, para empezar. La cinti que ayuda si te vas a pasar 20 horas ahí doblado, mejor cinti, ya mejor cinti. Pero para empezar, pues no. ¿De verdad? Sí. Sí. ¿Qué tal van tus progresos artísticos? ¿La vista a mi padre? ¡Ay, polvorón! Cuidado, que va a oír mi padre. Ah, es verdad. ¿Y sigue hablando en voz alta? ¿Qué tal van tus progresos artísticos? Espero que lo haya pillado el micro, lo ha dicho en botuaja. ¡Ja, ja! He practicado un montón. Klaus me enseñó un libro lleno de impresiones. Me dijo que se hacían con una técnica que se llama grabado. ¿Has hecho grabados alguna vez, maestra Maller? Hostia, va a venir ahora el Infodam sobre los grabados de la época. Bueno. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Aprenderemos. No, pasé la mayor parte del tiempo aprendiendo las técnicas más importantes de la pintura, lo leo. Ojalá mi padre cambiara de opinión con respecto al arte. Puede que lo haga algún día a Pablo. O puede que yo le acuse de asesinato y lo maten. Nunca se sabe. Entonces se solucionará también. Y se solucionará muchas cosas. Ese es el primero. Nunca se sabe. Ojalá. Debería volver a ayudar a mi padre. Hasta la próxima, maestra Maller. Adiós, Casper. Hasta el línín. Ay, qué bonito, pólvora. Debería volver a ayudar a mi padre, que es barrer. Pero que puedes barrer mientras hablas. Es igual. Sí. No, coño. Qué cuchillo, hermano. No sabía que estaba en la sala. Entonces entiendo todavía más el tema del susurremos. Claro, hombre. A dos metros de él. Y es buenísimo. Está Lenhard ahí afilando su cuchillito y mirándote al lado de su hijo. Y el otro. Deben estar hablando de... Este es para ti. ¿Arte? Andrea, bienvenido de nuevo a Tassin. Porque ya no hemos hablado con él, pese a que ya hemos hablado con él ocho. Aunque puede que no seas tan bienvenido, dado que has llegado justo cuando se ha producido un nuevo asesinato. No sé si te has enterado. Primera noticia. Ay, qué fuerte. Qué desafortunado momento para hacer tu aparición. Ya habríais buscado alguna otra excusa para no hacerme sentir bienvenida. Vamos a faltar muchísimo. Qué afortunado momento para ti, dado tu almuerzo con Baltas y el Dr. Sols. Es verdad, queremos que lo maten, así que nos da igual que no caerle bien. A fuego. Tú también, Andrea. Entiendo que Peter piense mal de mí, pero... Claro, es que nos llamamos bien, si somos súper amigos. Solo me ha dicho cosas bonitas el hijo de puta este. Seguro me has entrado por la puerta así de... ¡Oh, qué tremenda movida! Pájaro de balagüero, que llegas tú y muere gente. Pues anda que tú... Oye, ¿eh? ¿Qué atreves? Pero qué fuerte, pero hay este maltratar de repente. Con lo simpático que he sido. ¿Qué razón tendrías para matar a Otto? ¿Por qué iba a asesinar al marido de Eva? ¿Por qué sacar a Eva así de repente? ¿Por qué mencionar a Eva? No sé. Como menciona a la alubia, directamente le acusamos a él. No sé. Tal vez había alguna rencilla entre tú y Otto. No había nada. Cree lo que quieras, pero esa es la realidad. Casper está ahí. Casper mira y sonríe. Bueno, no sonríe. No sonríe. No estoy de acuerdo con mucha de la gente de este pueblo, pero no por ahí voy por ahí matándolos. Bueno, es una filosofía. No les matas de golpe. Es una filosofía. ¡Hijoputa! Es una filosofía. O sea, si les arruinas hasta que no tienen hambre, les estás matando un poco. Claro. Es la estrategia del casero. Cago en la mar. Además, si Otto provocase el aire del duque, esta no recaería sobre mí. Ya, pero si queman el pueblo, tampoco vas a poder venderles el... Pero él no es campesino, por lo tanto él se la suda a los campesinos. No decir nada. Solo mirar mal. En cualquier caso, si te cansas de investigar, esta es tu casa. ¿What? Pues que aquí no vengamos a investigar. Que podemos venir a, no sé, comernos ese pan que tiene una cesta al lado de la chimenea. Pero no podemos venir a investigar. También te digo, si te cansas de investigar, como si esto fuera una afición o algo por el estilo. No nos hubieran dado un ultimátum de que nos van a matar. Pero porque está minimizando tu trabajo, igual que minimiza la afición artística de su hijo, las ganas de vivir de su mujer. Si te apetece comer con mi familia o ver las montañas, avísame. Ver las montañas. Ver las montañas. Ver las montañas. Quizá en otra ocasión es irme. ¿Es esto aceptar el paso del tiempo? Igualmente lo íbamos a aceptar. Pues bueno. Ver las montañas. Sí, para una pequeña cacería. Ja, ja. ¿Cazar? Uy, Andrea, te has dado en la cabeza, ¿eh, niño mío? ¿Ciervos? ¿Situación? Sí, ciervos. Podría ayudarte a ver la situación desde otra perspectiva. ¿Perspectiva? Es una forma de dibujar. ¿Por qué te estoy explicando yo esto, tía, Andrea? Estoy un poco preocupado por el inminente ataque al pueblo. Tú mismo. Nah, pues no. Una invitación de caza. Ajá. Pero el otro no nos ha dado... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un run por el pueblo intentando encontrar peña que nos pueda dar información de cosas. Porque a veces hay conversaciones y movidas y tal que no son donde tienes que investigar pero que son útiles. Sí. Y si no encontramos nada, volvemos y le aceptamos la investigación de caza. Vale. Diario... No veo... Eso esto es un... Ah, espera. La propietaria, la llegada de los soldados, el molinero, la mano dorada. La mano dorada está con la propietaria. Sí. La propietaria. Es que nos ha salido lo de una invitación de caza. ¿Esto lo ponen en algún sitio, los misiones? Creo que es esto. Me invito a ir a cazar a las montañas. Supongo. Bueno. Vale. A pasear. Un pedazo de rislete de nadie. Pues eso, vamos a ver si... Pues yo qué sé. Si nos llegamos... Si vas por ahí, nos llegamos al acueducto, lo miramos un poco más, ese tipo de movidas, a ver si vemos algo. Si no vemos nada, pues no vemos nada que le vamos a hacer, pero... No podemos ni mirar los dibujos. Ni el bujero. Ni el bujero, pues nada. Vamos a seguir intentándolo. Granja las afueras. Hola, 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 hola. Hola. Me va a robar el gorro. Hola, ¿eres la hija de Elena? Que tres en tres y ninguna era buena. Soy Marta. Soy Andrea, un placer. Bien, yo me voy, ¿eh? Un beso. Pues nada. Reina. No me interesas. Andrea, Maller. No pensé que volvería a verte por aquí. ¿Quién eres? He vuelto para presentar mis respetos al hermano Piero. Ah, lo siento. No lo conocía, pero me habían hablado bien de él. ¿Cómo te ha ido, Elena? ¿Quién eres? Bueno, la pequeña Marta consiguió contar desde que estuviste aquí la última vez y gracias a Dios no le tuvimos que meter en el armario de las... ¡A la madre de la niña! Sí. Pero falta saber quién son en este pueblo. Pero últimamente, no, también. Como ya sabrás, tenemos que pagar una serie de impuestos. Ahora que han matado a Otto, Carl es... Carl. Carl. Será su marido. ¿Sí? Está que se te han enfurecido como Peter. ¿Peter? ¿Este no es el que estaba haciendo coñas con su hijo? Sí, 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 sí. O sea, que tiene una hermana. Yo no voy a lo comentar. Me gusta mucho esa vaca. Está muy bien dibujada. Se pasa la mitad del día en el monasterio asegurándose de que los monjes no entienden a escabollirse. ¿Se dan cuenta que el asesinato sucedió ayer? La mitad del día es que se ha pasado tres horas en el monasterio. Él, Seth y la mitad de los campesinos. O sea, la mitad de los campesinos se pasan la mitad del día en el monasterio. En vez de ayudar a investigar y cosas por el estilo. No, porque si están investigando, investigas tú. Igual lo que tenemos que hacer es no investigar y que siempre la va y luego pasen el cuello a cuchillo y luego, no sé, pues quemamos las cenizas. Tienen razones para enfadarse, pero el señor quiere que estos hombres se serenen. Quiera que estos hombres se serenen. Parece que los campesinos no pueden vivir conforme están las cosas. Va a ser un invierno duro, estoy seguro. Pero prefiero un marido flaco a uno muerto. Tiene sentido. Rezo para que no le pase nada. Bueno, será mejor que vuelva al trabajo. Hasta luego, Andrea. Chao. Pues no, no, coño, pues esto no olvidemos esto. Creo que es lo que han dicho que han puesto en el parche. Es que han puesto un parche desde la última vez que jugamos. Y creo que es exactamente este trocito. La casa de los Drucker. Que son los Otto y compañía. O sea, estará el padre. No está el padre. No, son los de la impresión. Sí, al que caímos bien hasta que no respondimos a sus cartas. Ese me ha muerto el hijo. Porque a nosotros nos había muerto el hijo. Y aparentemente era demasiado... Sí. Yo también sufro esta, así que no os ayudo. También se le había muerto la mujer. Y también se le había muerto el perro. Y el gato. Andrea, no pinta bien, ¿verdad? Te advertí que habría... Esto solo es el principio. ¿Me lo dijiste? Sí. No sé para qué me lo dijiste, porque poco puedo hacer. Pero bueno. Otto no se merecía esto. Era un hombre honesto con buenas intenciones. Nadie merece morir así. Será mejor que sigas con la investigación, Andrea. Los disturbios son un mal augurio. Los campesinos acabarán haciendo alguna estupidez. ¿Por qué no les has hablado de la entrada secreta a la biblioteca? Para que no entren ni quemen el sitio. No siempre estoy de acuerdo con Peter y el resto. Pero no quiero que los maten. Si entraran en la biblioteca, no quieren imaginarme lo que podrían hacer. Los soldados contra que atacarían y habría una masacre en Tassi. No tengo más remedio que detenerlo. ¡Yo solo! Porque soy la única persona que puede detenerlo. ¿Se te ocurre quién podría haber hecho esto? Si les han asesinado, me lo tienes que decir. Es ley. No. Otto tuvo algunos conflictos. Pero con nadie a quien llamaría enemigo. Mucha suerte, Andrea. No tienes mucho tiempo. ¿Se puede feilear completamente un playthrough? Es decir, tú puedes jugar un juego entero y fallarlo todo. ¿Es eso posible? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Probablemente si no tenemos pruebas de absolutamente nada, deciden ellos quién se muere y a todo momento. Igual, si no hubiéramos encontrado, habrían matado al hermano Piero. Y entonces muchos de los diálogos quedan igual, porque vendríamos a dar los respetos al hermano Piero. Igual los... Por eso Otilia está en otro sitio y cosas por el estilo. Porque está en plan, lo hemos apartado del... La casa la iba a perder, tanto si la mataban como si no. Así que la dejamos aquí. Nadie habla de ella en absoluto en ningún momento, no sea que esté muerta. ¿Teníamos un tercer sospechoso en el primero? Estaba el Abad, que fue el que matamos. O sea, el Abad no, el Prior, que fue el que matamos. Otilia y este mismo señor. El señor Calvo con el que acabamos de hablar. Era un sospechoso. No, es verdad. Teníamos que seguir a ver si... No, es verdad, pero hicimos absolutamente nada con ese señor. No, porque ese señor, uno, no nos interesaba y dos, no nos daba igual. Y es otro del que nunca nadie habla, está ahí solo en su sitio. Andrea, ¿cómo te has involucrado en otro asesinato? Pues porque no deja de haber asesinatos en este pueblo. Si dejaré de haberlos, dejaré de involucrarme. Y porque me he metido en mitad cuando han dicho vamos a quemar la iglesia. Y bueno, pues ahora me responsabilizan de todo. No lo hago a propósito, lo juro. Oh, no es que pensaba que lo hicieras. Aún así no es una situación para nada agradable. Escucha, Andrea, no consigo que Peter entre en razón. Entiendo que está enfadado. Todos lo estamos, pero amenazar a la abad... Quemar el monasterio y los soldados del duque destrozarán este pueblo. Lo van a hacer igualmente. Si Peter no te escucha, ¿qué te hace pensar que yo puedo conseguir algo? No lo sé. ¿Viviste con él? Coño, es verdad, no hago nada. Solo me preocupo, me preocupo por todos nosotros. Venga, vale, lo entiendo. Ya hablamos luego. Un besico. Adiós. No está siendo muy provechoso esto. Bárbaros, bárbaros. Se ve si no malos. Ah, Martín también era un poco sospechoso. Martín era sospechoso en este run. En el primero y en este, en los dos. Porque no es Martín, claro, es otra persona. Podemos investigar eso. Sí, no me acuerdo dónde está Martín. Pues posiblemente confesándose. O sea, posiblemente si vamos y escuchamos las confesiones, sea Martín el que hable. Pues igual. Habla con ella, que es la... Hola, Andrea. ¿Tendrías un momento, abriguita? Supongo. ¿Qué hacía Sita? Fue muy raro ver a Martín. ¿A qué se refiere? Parece que ha vuelto de sus viajes cambiado. ¡Ay, los pollitos! ¡Los pollitos son perfectos! ¡Ojazos! ¡Ay, yo quiero ese pollito! Esto se recuerda siempre. Pero mejor, sí. A pesar de todo el dolor que me ha causado, ahora somos felices. Joder, que mirada tan intensa tienen todos los pollos. ¿Qué tan malo es eso? Solo que no me lo esperaba de Martín. O sea, que ha vuelto otra persona y ella dice, me da igual, esto es mejor. Aunque lo vi discutiendo con Otto cuando estaba entrando en el pueblo, ¿qué pasó? Aquí vienen tantas preguntas sobre mi marido, Andrea. Estoy buscando un motivo por el que alguien querría asesinar a Otto. Otto estaba presionando a Martín para que le apoyara en la asamblea del pueblo, Andrea. Martín ha cambiado, pero su historia en este pueblo no se olvida. No quiere causar más problemas. No quería hablar en la asamblea porque le tiene miedo a la bat. Solo riñón era un poco, nada más. Otto amenazó a Martín si no cooperaba. ¿Qué era eso que Otto sabía y de lo que tu marido tenía tanto miedo? ¿Qué es otra persona? Martín no es Martín, no es Martín. Ayúdame a comprender la verdad, Virgita. Qué fuerte, hemos hecho bien una cosa. Felicita. ¿Hemos hecho bien una cosa? ¡Hemos hecho bien una cosa! ¡Una cosa! ¡Qué fuerte! Creo que ha pasado una otra vez en todo el plan. ¡Una cosa! ¡Venga! Solo necesitábamos no insultar a Martín constantemente. ¡Hemos hecho bien una cosa! ¡Éxito! ¿Es verdad que Martín...? Ha salido un logro, cuando terminemos la conversación lo vemos. Es verdad que Martín tiene un secreto, se lo diré. Martín nunca volvió. Mi Martín nunca volvió. Murió ahí fuera. El hombre que volvió es... El logro que ha salido era a descubrir al impostor. Viajaba con mi marido y cuando murió Martín no ocupó su lugar. Se parecía. Nadie se dio cuenta. ¡Hostia! Se dio cuenta todo el mundo, pero todos dijeron que el cambio ha ido a mejor. ¡Hostia, tío! Este ladrón es mejor que el otro ladrón. ¡Hostia, hermano! A mí me gustaría pensar que si yo me muero y alguien me sustituye, al menos diré un poco. La garila tiene distinta. Pero tú no eres mala persona. ¡Coño! No, Martín. Ha sido mucho mejor marido de lo que Martín fue nunca. Ha tenido un pasado difícil, pero es un hombre nuevo. Que este no es Martín, pero es mejor, así que yo me callo. ¿Pero cómo ha colado esto? Porque nadie quería a Martín. Todo el mundo quería a Martín muerto y Martín está muerto. Ha salvado la granja de nuestra familia. Trabaja mucho y me deja pasar tanto tiempo con Verónica como desee. ¡Esta señora está liada con Verónica! Tenemos que ir a hablar con Verónica. ¿Quién era Verónica? Es un milagro que nunca habría esperado tener. No sé cómo sentiró Otto, pero no me sorprende que lo usara con no Martín para conseguir lo que quería. No era justo, pero no Martín no mataría a Otto por eso. Si alguien se enterara que se está haciendo pasar por Martín, podría enfrentarse a una condena. Una mucho menos. Se verá que lo de asesinato. Por favor, Andrea. Estoy embarazada de él. Es un buen hombre. No nos metan esto. Haré lo que pueda para proteger a su familia. No la vamos a acusar, aparte. No. No la vamos a acusar. Gracias, María. No, Martín. Hasta luego. Hasta entonces. Se está liada. Es una relación poliamorosa porque... Bueno, se puede. Sí, sí. Verónica... ¿Quién era? Pues igual lo podemos encontrar en el mapa del polvo. Ah, no. Es esa chica. Mira, habla con ella. El reyoso de Martín Bauer. La confesión de briquita. No te interesa ahora. Hola, Andrea. Pues adiós, Verónica. Pásalo bien con la chiquilla. Adiós tampoco. Pues hemos descubierto cosas. Mira, hemos descubierto cosas. Hemos hecho bien una cosa. Hemos confirmado que Martín no es Martín. Hemos confirmado que nos da igual que Martín no sea Martín. No vamos a acusar a Martín de asesinato porque la otra está embarazada y además no tenemos ningún tipo de razón ni motivo para acusarle. ¿Diu? La está tratando bien, el niño viene bien, yo que sé, etc. Por lo tanto, no es Martín. Aunque sea Martín. No es Martín. Probablemente acusemos al molinero, pero eso será en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. ¡Ja! Que nos hubiera gustado. ¡Hemos hecho una cosa bien! ¡Una! ¡Una! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!